Música Fascinados quedamos ante tanto amor No podemos callarnos es una pasión Quema tu palabra en el corazón Y queremos mostrarlo encontrándonos Nos llamaste, atrajiste, invitaste y elegiste Con vos renovamos la historia Con vos renovamos la historia Una misión nos encuentra y de tu mano es posible De tu mano es posible Escuchamos al joven desde su decir Dios lo habita y nos habla a través de él En su lucha, sus gritos, sus por qué vivir Tu certeza nos mueve lo que eres feliz Acercarnos, comprenderlo, aceptarlo y amarlo Con vos renovamos la historia Con vos renovamos la historia Una misión nos encuentra y de tu mano es posible De tu mano es posible Discernimos atentos a tu voluntad Ha llegado el momento de revitalizar Que tu soplo renueve nuestra pastoral Con María tu madre queremos cantar Nuestra patria Nuestra patria, nuestra tierra Nuestra tierra nos cobija y nos espera Con vos renovamos la historia Con vos renovamos la historia Una misión nos encuentra y de tu mano es posible Con vos, con vos, con vos, en vos Que haces nuevas las cosas Con vos, con vos, en vos Que amas al joven lo quieres pedir Con vos, con vos, en vos Que traes vida abundante Hace una patria más justa Con vos, con vos A la cura de las heridas Con vos, con vos A sembrar esperanza Con vos, con vos Con vos, con vos Con vos renovamos la historia Con vos renovamos la historia Con vos renovamos la historia La misión nos encuentra La misión nos encuentra Y de tu mano es posible De tu mano es posible La misión nos encuentra Tu mano es posible De tu mano es posible Para más de acreditar Laiblia es posible Gracias por ver el video.